Pensé en arrojarme al mar Para después perderme Pensé decirle adiós al cielo Y esta luna creciente Que me recuerda a tu adiós Pensé en borrar de mí todas tus huellas Creí morir cuando te supe ajena Pero en cambio aquí me tienes frente a frente Para decirte que te extraño Que no puedo estar sin ti Vuelveme a querer cariño mío Vuelve junto a mí que estoy perdido Tú sabes muy bien que doy la vida por ti Y más daría porque estuvieras aquí Vuelveme a querer, dame la vida Vuelve a ser verdad mis fantasías Un amor tan grande no puede morir así Vuelve conmigo Me entrego a ti sin condición Pero vuelveme a querer Vuelveme a querer Vuelveme a querer Como un collar de perlas Como un collar de perlas Llevamos los recuerdos Y de todas ellas la más bella Eres tu linda estrella Luz de mi corazón Como hojas secas que se lleva al viento Pensé soltar de mí todos tus besos Pero en cambio aquí me tienes frente a frente Porque sé que tú me quieres Me lo grita el corazón Vuelveme a querer cariño mío Vuelve junto a mí que estoy perdido Tú sabes muy bien que doy la vida por ti Y más daría porque estuvieras aquí Vuelveme a querer Dame la vida Vuelve a ser verdad mis fantasías Un amor tan grande no puede morir así Vuelve conmigo Me entrego a ti sin condición Pero vuelveme a querer Vuelveme a querer Vuelveme a querer La nana La nana La nana La nana La nana Gracias.